Hola a todos y bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy preparamos con quillones rellenos gratinados con bechamel al parmesano. Para ello vamos a necesitar la pasta rellena cocinada al dente, bechamel con queso parmesano y una bolognese. Y hoy utilizaré una bolognese vegana. Lo podemos preparar también con bolognese normal. Empezaremos añadiendo un poco de bechamel a nuestra bolognese para que quede una salsa. Seguidamente rellenaremos una manga pastelera desechable y empezaremos a rellenar nuestros conquillones poco a poco. Ya tenemos nuestra bandeja lista. También lo podemos preparar en la versión mono-racción. Y en el fondo de uno squenco ponemos un poco de bechamel para que no se pegue la pasta. Rellenamos los conquillones, ponemos 3 su 4 unidades. Terminamos con un bechamel y queso granapadano o parmesano. Gratinamos en horno caliente a 180-200 grados durante 20 minutos, los últimos 5 minutos con el grill hasta conseguir el gratinado deseado. Buen apetito. Nos vemos en el próximo video. Chao.